La Ram 7 sigue siendo una de las mejores armas, ya que en la última actualización nerfearon el arma, la cual aún así seguía funcionando bastante bien, en específico del nerfeo de la boca de cañón Jack BFB, por lo que actualmente sigue siendo un arma bastante decente, bastante buena, de hecho actualmente es el segundo mejor arma para largas distancias, en donde este puede servirte muchísimo mejor, más que nada para temas de revirt, ya que es un arma la cual utilizamos con la mira de hierro, por lo que a muy muy largas distancias no te va a servir del todo, pero aquí te va la mejor clase para que la puedas utilizar. De culata vamos a estar utilizando la almohadilla HVS 3.4, la cual nos va a dar mayor control de retroceso y mayor control de retroceso del arma. De cañón vamos a estar utilizando el cañón Largo Cronen Headwing, el cual nos va a dar mayor velocidad de las balas de alcance, mayor estabilidad al apuntar inmóvil y mayor estabilidad al apuntar y disparar. De boca de cañón vamos a estar utilizando el freno Casus, el cual nos va a dar mayor control de retroceso horizontal y mayor estabilidad al apuntar y disparar. De acuple vamos a estar utilizando la empuñadura de apoyo pesada Bruin, la cual nos va a estar dando mayor control de retroceso del arma, mayor estabilidad al apuntar inmóvil, mayor control de retroceso horizontal y mayor estabilidad al apuntar y disparar. Y ya por último el cargador de tambor de 60 balas, del cual es el cargador más ampliado y lo vas a llegar a necesitar. En donde recuerda que si este video te sirvió no olvides dejar un bonito like y suscribirte que así me estarías ayudando muchísimo. Además de que todas estas clases siempre las estamos probando en los directos en la plataforma morada, recuerda que hacemos directos de lunes a miércoles y los sábados a las 10 de la noche hora Ciudad de México, el link está abajo en la descripción.